Guantanamera Guaira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morirme quiero Echar mis versos del alma Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un jazmín encendido Mi verso es de un verde claro Y de un jazmín encendido Mi verso es un ciervo herido Que busca en el monte amparo Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera Guaira, Guantanamera Guaira, Guantanamera Guantanamera O a ti la guantanamera A los pobres de la tierra Quiero yo mi verso hecha A los pobres de la tierra Quiero yo mi verso hecha Y el arroyo de la sierra Me complace más que el mar Guantanamera Guaira Guantanamera Guantanamera Guaira Guantanamera Guantanamera Guaira Guantanamera Guantanamera Guayra Guantanamera Guantanamera Guayra Guantanamera Guantanamera